Está teniendo mucho más horas que nosotros con más de 10 años, 18, 19 años de servicio. Entonces, ¿dónde queda el respeto? ¿Dónde queda la ayuda del magisterio? Esa es mi pregunta, esa es la pregunta de los compañeros de la ciudad. ¿Dónde queda la calidad? Por lo menos, si presentamos la misma evaluación, que por favor se nos otorguen los mismos beneficios que les otorgaron a las etapas posteriores, en este caso, en el 2016, maestro, es muy peligro. Me pregunto. Bueno, yo le agradezco al maestro Dele, que me permite que yo también le desaba una intervención. Primero, pues, agradecer al maestro, maestros, que nos vimos un viernes en la tarde, casi la noche, allá arriba en la sala, que yo les pedí que íbamos a tener una revisión y que ya el maestro debe dar una resolución. Y se cumple. Bueno, el día que les pedimos que vaya la comisión al jurídico para darles y explicarles qué era lo que...